Mensaje de ánimo del Málaga, Iván Calero, que sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda. Arrancó un partido, un duelo directo entre Málaga y Logroñés, equipos tan solo separados por dos puntos en la clasificación. Un duelo en el que el Málaga tuvo las primeras aproximaciones de claro peligro. Cristian Rodríguez y Alberto Escasi tuvieron dos muy buenas ocasiones. El equipo de Pellicer llegaba con tan solo 11 jugadores profesionales en la convocatoria. Tenía que ir con mucho cuidado el técnico del Málaga y además vio como en esta acción en la que decretó falta favorable al Logroñés a instancias del VAR, fue a mirar la imagen y acabó considerando una agresión de Gianni Rahmani sobre Iñaki Sainz y expulsó al futbolista Franco Argelino, con lo cual se quedaba con 10 el Málaga y con tan solo 7 profesionales en su formación. Aguantó muy bien a pesar de ello el cuadro boquerón que parece incluso acostumbrado a desenvolverse mejor cuando la situación es comprometida para ellos. Tuvo dos aproximaciones en los compases finales de la primera parte, el Logroñés en las botas de Andy Rodríguez, el primero y también el segundo que pegó en la madera, pero seguramente el cuadro de Sergio Rodríguez pecó de poca ambición. En la segunda parte le anularon este gol por fuera de juego, bastante justo a Ander Vitoria, marcaba la posición el tobillo de Alberto Scassi, pero poco peligro más generó un Logroñés que eso sí consiguió romper una racha de 5 derrotas consecutivas en Liga, con este empate a cero en la Rosaleda.